Que todas las personas mayores tienen mal humor. Es una exageración, es un mito. Creer que todas las personas llegamos a la vejez así, no exageren. Ahora, lo cierto es que algunas sí padecen un genio horroroso. ¿Pero qué hay detrás de ese mal humor? Sin duda, dolor y muy probablemente depresión. Me acuerdo en este momento que muchos hombres educados en el tradicional machismo no se daban permiso de llorar o expresar su tristeza. Entonces, eso se transforma en mal humor, incluso en violencia. Y eso sí puede ser expresado por los hombres según la tradición machista. Y nos referimos al dolor y depresión no resueltos. Al paso de los años, vamos viviendo la muerte de amigos, de familiares, seres queridos, que si bien forman parte del proceso de vivir, nos afecta su partida, nos afecta su ausencia. En otros casos, tuvimos experiencias tan violentas o dolorosas que viven todavía en nuestro corazón. Tenemos que exorcizar esos dolores mediante el llanto y la tristeza tradicionales. Pero cuando no es posible remontarlas, se hace necesario pedir ayuda profesional con un especialista en psicología y o psiquiatría, según el caso. Otro factor que incide en el mal humor es la inconformidad con la propia historia. Algunas personas, al llegar a la vejez, descubren que no les gustó lo que vivieron, que no hicieron lo que quisieron. Están insatisfechas con su propia vida. Les ataca una sensación de tiempo perdido, de inutilidad que les enfada. Aquí tenemos que destacar que precisamente la vejez es una gran oportunidad para hacer muchas de las cosas que nos faltó hacer. Es el momento de replantearnos nuevas metas y objetivos. La vida no se ha terminado. Sigue. La enfermedad y su dolor, físico o emocional, también nos pone de mal humor. O nos pone mucho más irascibles, sin olvidar la sensibilidad al uso de ciertos medicamentos. La enfermedad nos vulnera, nos hace frágiles y esto puede provocarnos un gran enojo. Pero no podemos quedarnos, o mejor dicho, no deberíamos quedarnos en ese estado. Pidamos ayuda profesional. Y ya lo hemos dicho en otras ocasiones, la discriminación por ser personas adultas mayores también duele. Cuando la familia me hace a un lado, cuando me jubilaron contra mi voluntad de manera injusta, cuando no logro entender por qué poco a poco me van aislando, también me enojo. La intención de exponer algunas razones de nuestro mal humor busca identificarlas para pedir ayuda, porque enojados, de mal humor o hasta violentos, nos hacemos mucho daño a nivel personal y a la gente que nos rodea. El mal humor permanente no es normal ni un estado natural de las personas adultas mayores.